En este video nos vamos a convertir en luchadores por un día Espere mi señal, ¿están listos? ¡Tomen sus máscaras! Chicos, ¿están listos? Amigos, me encargué de rentar un ring de lucha libre Acá en mi casa Y en este video ustedes van a hacer lucha libre ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿What the fuck? El hombre mono ¿Quién eres tú? Soy... Sexo, Chávez Yo soy... Boombastic 420 Yo soy... ¡Bebé grandote, hijo de puta! Yo soy... Ian Lucas Burkijo Yo soy... Kinky Vega Yo soy el Facho Star Y que vamos a hacer aquí, viejo Gran pregunta, chicos En este video, ustedes, mis amigos, van a ser entrenados y van a luchar ¿Pero con quién? Con mi amigo, el medieval ¡No! 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 ¡Pedímelo acaparse! Yo también me voy a la mierda Amigo, ¿estás listo para entrenarlos? ¡Preparado! Los listos deben de ser ellos Estoy muy ansioso por ver cómo van a ser destrozados Cómo van a apagar sus piernas Hasta cómo vas a apagar el testículo, bebé grandote Creo que el día de hoy vas a perder más que un testículo ¿La virginita? ¡No! 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 ¡Qué turbina! ¡Eso es otro video! ¡Acá no! Vamos a empezar a calentar Voy a probar mi máscara Y mi nombre es... El rompecorazones El rompecorazones Empezamos Contamos uno Dos Dos Ya me aburrí ¿Cuándo empiezan los... Ocho Nueve Diez Así hace el parce toda la noche ¡Ah! Pasamos las manos, tocando el cielo, lo más alto que podamos Tíganle a Jesús los poderes para que no se vayan a desmayar ahorita En un puro calentamiento ¡No manches! ¡No soy tu salvador! Un movimiento que ya conocen todos ¡Ah, ya me lo sé! En frente y atrás ¡Ah! Este sí me acuerdo Este sí Ahí tenéis a ser justo Cuatro Cinco Seis Dice que ya se está durmiendo el joven aquí ¿Quieres acción? ¿Quieres acción? ¿Quieres acción o qué? ¡Ah! 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 Esa era la pequeña demostración de lo que se va a venir ahora Ok, chicos ¿Cómo se siente? ¿Ya se siente caliente? Yo ya se caliente ¡Ah! ¡Esa no, bro! ¡Ah! ¡Ah! Amigos, recién entrenando me di cuenta que me duele la pierna así que no voy a poder participar, chicos ¡Pero lo voy a filmar! ¡Ah! Entonces, Fede, ¿ya no vas a salir? No ¿Piensas bajar? No, no, me quedo arriba, pero filmo de arriba Pero... Entonces tienes que pagar Sí, tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar El pago solamente va a ser un raquetazo Diez mil ¿Te parece? Raquetazo Raquetazo Vamos a bajar Y ya no volvemos a seguir ¿Fede? Perfecto, Fede Ya me lo di esta mañana Gracias ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué ha visto el drone? Está de bonito ¡Ay! ¡Ay! ¡Cáiganle! ¡Estamos arriba, bolita! ¡Cáiganle! 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 Chicos, una reunión con ustedes, por favor, rápido A ver, venga, 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 venga Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Bien? Bien Bien Ahí vamos ¿Se siente confiado? ¡Echo p*** la verdad! Venga, venga, con todo Tengo una pelea así Me falta más, más picante para esto Quiero darle en el culo a pase O sea, ¿creen que pueden pelear ya profesionalmente? ¡Sí! Obvio, obvio Me hago p*** al coach ¡Coach! Perdón, amigo Me están diciendo de los alumnos que quieren pasar el siguiente nivel Ya profesional ¿Se puede? Claro, yo siento que ya están listos para pasar al plano profesional Esperemos, aguanten el plano profesional Sexo Chá es profesional, no puede pelear Él es el que tiene más cuerpo Él es el que tiene mejor cuerpo que todos nosotros ¿Se le ven las costillas? ¿Qué pedo? Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a la Lucha Libres Vigibani En este momento, de mi lado derecho tenemos al sinpecho ¡Ya valió un p*** de pedo, perros! Y a Bombastic 420 Y de tu lado izquierdo tenemos a... Bebé grandote ¿A la chica más sexy de la Lucha Libre? Kiki Vega Y vamos a ver qué aprendieron del entrenamiento No me defrauden y luchen de la forma más saludable, ¿ok? Yo le tengo mucha fama al monito, al chamito Al chamito, yo también Tiene mejor cuerpo que todos ¿Sabes que ven mis mascotas? ¿Sabías? Sí, se ve, se ve A ver, güey ¿No es mi perra? ¡Oh! ¡Ohhh! Todo esto se ven y me van a matar ¡No! 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 ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Malarda! Pida, no se metan conmigo Bueno, venga Vamos a darle ¡Inicio la lucha! ¡Avona! 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 ¡Avona, perra, te pego! ¡Eres una zorra! ¡Avona! 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 Para ti, m***a, padea por sus clases No te va haciendo nada ¡Señor, perro! ¡Señor, perro! ¡Señor, chávez! ¡Señor, chávez! ¡Señor, chávez! ¡Señor, chávez! ¡Toma, hombre! ¡Toma, hombre! Chicos, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Chicos, tengo que decir que estoy impresionado. La verdad, un aplauso. Aprendieron muy bien. Son unos verdaderos luchadores. Pues yo creo que sí han aprendido muy bien. Yo creo que ya es momento de brincar un plano diferente. ¡Bien, con todos! ¡Bien, con todos! ¡Como, hombre! ¡¿Cómo se siente?! ¡Fuera! Ok, entonces es momento de traerlos, ¿verdad? ¿A quién? Es momento de traerlos. ¡Adelante! ¡Cala, es el ring! ¡Yo me encargo! ¡Sí, soy Chávez! Por alguna razón yo salí de este ring. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que esto se va a hacer como la lucha libre. Con una lucha o una caída y que gane el mejor. ¿Les parece? Ok. Ok. Todos ustedes. Ya. Los alumnos. Los más avanzados. ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! La cosa importante. Sexo Chávez, pensé en ti y tengo que decirte que pensé en traer a alguien de tu tamaño. Güey, ¿no me has visto? Con ustedes. Y él, el más chiquito. Es para el parcerito. ¡Vájale! Ahora sí se perdió esta mierda, carajo. ¡Venga! 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 ¡Sexo Chávez! ¡No, no! ¡Huevo, huevo! ¡Ya, vaya! ¡Qué pedo! ¡Sexo Chávez, di tu frase! ¿Cuál es mi frase? ¡Venga! ¡Venga! Son tus alumnos Ese es mi alumno el más avanzado ¿En qué? ¡Sexo! Puede ser ¡Dale, sexo! ¡Dale, sexo! ¡Dale, sexo! ¡No, no, no! ¡No durmió! ¡No durmió! ¡No durmió! Duy esa suya, dame ¡Dúrmete, dúrmete, dúrmete! ¡Hasta despierto! ¡Dale, sexo! ¡Sexo, Chávez, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Medieval Ponme uno de mi peso ¡Oh! ¡Cambio! ¡Boom! ¡Dale! Amigos, esto está muy interesante Me están gustando las luchas, eh ¡Dale! ¡Boom! ¡Dale! ¡Boom! ¡Dale! ¡Boom! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ivan, dale! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Sí, ustedes! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡La potente! ¡La potente! ¡La potente! ¡Ahhh! Amigos, se subieron las chicas al ring ¡Ahorita es mi turno, papá! Hola, ¿cómo estás? Bien No, no, no ¡Peleas bien! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Suave, suave! ¡Sí! ¡No! ¡Porque tú también! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No, no, nalga, no, no me gustan las nalgadas No, no me gustan las nalgadas Amigos, hago una pequeña pausa para contarles Que tenemos un nuevo mural pintado por Dani Hoyos Que está atrás de esa imagen que no pueden ver todavía En el video se ve en algunas partes Pero si quieren verlo completo y a mejor definición Vayan a ver el video de Dani Hoyos que está en su canal Además yo le dejo el link para que después de este video vayan a verlo Y lo comenten en algo lindo, ¿ok? Quedó increíble, ¿verdad? Sí Gente de YouTube, bienvenidos a la gran final Y en mi equipo tenemos a Sexo Chávez como finalista Y en el equipo del profesor tenemos a los dos niñitos Tengo a mis armas secretas ¿Quieren conocerlas? A mí me da mucho miedo esto Sexo Chávez, ¿cuál es tu entrada? ¡Dale, Sexo! ¡Reunión, reunión, reunión! Sexo Chávez, ¿te confiante? Sexo, Sexo Agua, necesita agua, necesita agua Agua, necesita agua Agua, necesita agua Agua, necesita agua Va ¿Listo? ¡Ale, Sexo! ¡Sexo Chávez! 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 No somos amigos. No somos amigos. 1, 2, 3. Amigos, estamos perdiendo. No tienen chance. Los están matando, mirá, mirá. Tienes que hacer algo épico para mí. ¿Uso la arma secreta? Sí, la arma secreta. ¿Seguro? Sí, sí, sí o sí. Esto va por mis amigos. No, no, no. ¡Qué van a hacer, no entiendo qué hacen! ¡Ya estamos derrotados! ¡La arma secreta, amigo, dale! ¡Esto va por mis amigos! Amigos, hasta acá yo este video. Gracias a los chavores por aceptar este video. Muchas gracias. Amigos, si quieren otro video más de luchas, esta vez peleando de verdad, muchos likes. Chicos, los quiero mucho. Gracias por los 20 millones. Y nos vemos en dos días con un nuevo video. ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau!